Licenciado, ¿cómo le vamos a hacer con el personal eventual? ¡Licenciado! ¿Qué, qué, qué pasa, Bautista? ¿Qué le pasó? ¿De qué hablas? ¿Ya se vi en el espejo? ¿Qué? Hay alguna razón por lo que hayas traído a tu hija. Oye, quería que la conocieras. Es una mala educación, soy perotearse. Dime algo. ¿No te gustan los niños? ¿Y a ti no te gustan los perros? No te va a gustar nada. A ver, a ver, a ver, ¿qué no me va a gustar nada? ¿Qué no me va a gustar? Valentina está en casa de Rogelio. ¿Qué? ¿Dónde está mi hija? Quiero ver a mi hija.